En los salmos, o sea, en esas Biblias que ustedes están usando, muy grandosas, tienen, todas tienen 150 salmos, todas. Solo que el salmo 9, lo dividieron en dos, y por eso ahí cambia el orden de los salmos, el orden del chiquito de los salmos. Por ejemplo, en el salmo 92, aquí es el salmo 91, es un ejemplo. Del salmo 9 en adelante hay un cambio, porque el salmo 9, la iglesia moderna, bueno no la iglesia moderna, desde antes de la iglesia moderna, se permitió que ese salmo se dividiera en dos. Indudablemente que ya para acabar los 150 salmos, acá hay otros salmos que abarca, o sea, solamente son salmios de orden, pero la escritura es la misma. Entonces, ¿qué es importante que les enseñen a hacer prácticos con el manejo de la Biblia? Hay que enseñar mucho el manejo de la Biblia. Hay que conocer, lo primero que tienen que conocer con la Biblia es, primero, ver la Biblia, abrir, ver en los autores, ver las fechas de edición, y luego ver el índice de los libros. Al principio, al principio, al principio, al principio, está el índice de los libros. ¿Ve? En esa, bueno, como en esa, pueden estar los libros al final. Pero lo primero es ver el autor, la fecha de impresión, el autor, la fecha de impresión, y luego el índice general, el índice de los libros. Y, ya de alguna vez que tienen las fechas de los libros, van a buscar el, donde empieza el Nuevo Testamento. O sea, lo buscan hasta acá, donde empieza el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Entonces, ustedes ahí se van a dar cuenta. Primero, ahora busquen el Nuevo Testamento. Una vez que ya vieron el autor, busquen ahí está la lista. Ahora busquen el Nuevo Testamento. Y ya ubican en su Biblia, a donde está el Antiguo y a donde está el Nuevo Testamento. Lo ideal para ustedes que empiezan es, lo ideal para ustedes que empiezan es, que a sus Biblias les metieran unos, dos listones. Tres listones. Tres listones. Uno al centro, y uno para al lado. O exactamente, donde está el Nuevo Testamento, donde dice Nuevo Testamento, ponerle un listón para saber, porque también hay veces que ya cuando se buscan algún texto, si es del Nuevo Testamento, no van a estar abriendo toda la Biblia. Ya nada más abren en lo grueso del Nuevo Testamento, y ahí van a buscar. Hay unas cositas que son para dividir las Biblias, para marcarlas, pero eso es ya para gente más práctica, y cuando ya la gente haga práctica, no necesita eso, los separadores. Entonces, abre en su Biblia en el Nuevo Testamento, antes de que empiece San Mateo, donde dice San Mateo. En su Biblia. Pero en la mía es donde termina Malaquía. No, porque hay otras que tienen otro orden, las latinoamericanas, la Biblia latinoamericana tiene otro orden. ¿No han hablado todavía de la concilia? De el grosor que en su Biblia tiene el Nuevo Testamento. Entonces siempre ahora van a poner otro separador en donde está el índice. Para una persona que empieza, donde empieza el índice, ¿sí? Donde empieza el índice de los libros, allí van a poner un separador. Este es su segundo separador vivo que van a tener. ¿Sí? ¿Dale? Tiene de sus fallas del índice. ¿Sí? Para una cita, van a buscar en el Antiguo Testamento, el Salmo, el Salmo 51, Salmo 51, entonces buscan en su lista, Salmos, buscan en el Antiguo Testamento, Salmos, vayan leyendo, aunque se tarden, Salmo 51, Salmo 51, donde dice Salmos, buscan la página, Salmos, ahora, esta es la forma de localizar un libro, ¿entiendes?, Salmo, ahora, el 50, le dicen el 1 Salmo, y ya no necesito no buscar en el índice, porque uno ya conoce su Biblia, y ya sabe más o menos de qué altura queda, ¿verdad?, pero para ustedes que apenas empiezan, siempre que les den el nombre de algún libro, siempre se busquen el índice, ahí está, el Salmo 50, ese es siempre que quieran hacer un acto de convicción, busquen en su Biblia, el Salmo 50, y lo rezan, ese es el Salmo de arrepentimiento. ¿Vuelvan otra vez a su índice? ¿Tú, Salmo? Sí. Sí. ¿Vuelvan otra vez a su índice? El capítulo ya tiene en mi libro, ahora localicen el capítulo 22. El capítulo ya tiene en mi libro, ahora localicen el capítulo 22. versículo 5 acuérdense que en esas Biblias los capítulos están en números romanos 22 yo estaba buscando 8 números que tiene aquí para recorrer a qué artículo corresponde a qué artículo está en la lectura son números para buscar abajo en la página eso le hacía falta a los dedos si, porque yo me decía que se podía buscar aquí lo manda si, si se fijan espérenme si se fijan los números que están al final están del mismo color que la letra y los versículos están en números más negros si, ya lo habido don Pedro bueno, en esas Biblias pero en esas Biblias no traen numeritos en esas Biblias cuando algún versículo se va a explicar le ponen un asterisco o una estrellita y ese asterisco o estrellita se busca después al final pero eso ya son cosas secundarias ya después le van a agarrar la onda a cada Biblia pero lo importante ahorita es que les enseñe bueno, vuelvan a buscar su índice nuevamente se van al índice se van al índice ahora busquen ahora se van al éxodo 20 váyanse al índice primero aunque ya lo sepan manejarlo de todas maneras ahorita váyanse al índice todos váyanse al índice se busquen el libro del éxodo y siempre empiezan desde arriba empiezan a leer libro por libro y ahí va a aparecer éxodo ahora busquenlo primero busquen el libro éxodo primero busquen el libro éxodo primero de Corintios y luego iré al capítulo 11 coma versículos de San Antártico mañana les voy a enseñar cómo se escribe esto en el pizarrón por ejemplo puede ser Lucas o puede ser Marcos o puede ser Isaías o puede ser Génesis busquen primero en el índice siempre primero busquen en el índice mientras no se enseñen a conocer la Biblia rápidamente busquen primero en el índice y después del índice después del índice ya que localizan el libro lo buscan en qué página este es el libro ya buscan la página y una vez que ya localizan el libro lo ponen desde el capítulo 1 ya se fijan que capítulo les dan en cada versículo y entonces empiezan ya a buscar en este libro el capítulo 12 solo que estas Biblias son pero bien incómodas por lo grande estas Biblias son incómodas por lo grande si hay el chico pero esta graba es muy bonito mira que mi graba es muy bonito no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!